vamos a hablar de la tecnología google phones esta tecnología es muy importante hoy en día porque permite en permite pues hacer encuestas y las encuestas están tan de moda ahorita que los investigadores cualquier persona necesita retroalimentación y aquí en estos punticos está uno baja aquí baja baja este es o phone en inglés este es y le da más obviamente de tener correo de google mire aquí en blanco se llena el formulario en blanco y acá uno le coloque el título en formulario y le puedo colocar formulario de prueba 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 de encuesta listo y acá se puede colocar una descripción es es una prueba para la clase de intro introtect para llamarles para introtect más grande ahí y acá ya viene la primera pregunta mire que aquí yo puedo tener opciones varias casillas y párrafos vamos a mirar opciones varias opciones varias en la opción 1 por ejemplo deporte favorito deporte favorito chicos chicas entonces uno dice aquí fútbol uno dice aquí natación mire que no va colocando natación y otra pues que sea baloncesto si balonmano le llaman algunos listo ahí ya está la primera opción que si yo quiero hacer otra pregunta entonces yo digo aquí más y yo digo bueno esta opción voy a hacer una pregunta corta respuesta corta ya que piensas de por ejemplo que piensas de y o de que piensa de los datos abiertos de la gente me va a responder aquí en un texto corto que piensa de los datos abiertos si yo quiero otra pero de aquí otra y digo no yo quiero una escala aquí está la escala de 1 a 5 entonces la pregunta es califique califique nuestro servicio califique nuestro servicio y aquí le damos la opción entonces aquí muy malo y muy malo y aquí excelente ya entonces ahorita miramos cuál es la gente que mire que aquí va a tener la escala ellos donde van a poder tener esa escala donde ya saben que el uno es muy malo y el otro es excelente o muy malo no no me gustó ya miramos cómo queda ya miramos por ejemplo las respuestas ya miramos cómo queda en la en el voy a enviármelo voy a enviármelo a mí mismo aquí vienen como de enviar bebiera miremoslo aquí vamos a enviarlo acá y le vamos a enviar para ver esas acciones intermedia porque uno lo que le importa es decir cuál es buena y cuál es la la más mala y las otras serían opciones intermedias vamos a mirar eso vamos a mirarlo cómo llega este mira prueba llenar formulario vamos a mirarlo si es pues me gustó mucho o yo ya sé que aquí si es una que me gustó regular o aquí que me fue gustando más o menos y aquí que me gustó mucho o sea las otras opciones son intermedias y uno ya sabe que el cliente por ejemplo por aquí está como neutro vamos a mirar ahorita una escala que nos va a permitir medir mucho mejor pero si a mí me califican aquí yo ya sé que no está muy contento el contento más o menos está entre 4 y 5 y la y el no gusto está entre 1 y 2 y aquí él está neutro no esa sería la forma como interpretaría porque la pregunta que hace nuestro compañero muy buena porque tiene que ver con la interpretación miren cómo se ve acá acá un score mire que esta es respuesta unitaria entonces miren estas preguntas como nos preguntaba nuestro compañero mire vamos a hacer otra vamos a hacer una acá abajo debe quedar vamos a hacer una vamos aquí vamos a hacer bueno yo lo puedo mover no nos hayan preocupado que esto se mueve así de alto es mágico ya yo puedo mover hay pero que me quedó arriba yo puedo mover sigue como la moví clic sostenido ya ya entonces miren opciones luego vamos vamos a hacer una de casillas mire que está estamos haciendo varias opciones y vamos a hacer una de casillas platos que te gustan platos que te gustan listo entonces no hay un solo plato por ejemplo a mí me gusta el fríjol si de pronto a otro le gusta en tejas está en una fiesta ahorita lo han cambiado por lechona y por por cuál es la otra que reparten a un arrochino coloquemos aquí arrochino bueno todo arrochino y listo coloquemos hasta listo y no nos da amplia acabamos la clase entonces mire miren estas son opciones que el usuario vamos vamos a enviarlo otra vez estas son opciones opciones que el usuario puede llenar cierto solución son opciones este no son opciones que el usuario puede llenar varios o sea no sólo que le guste un solo plato porque en eso si tenemos gustos digamos aquí me llegó aquí me llega otra vez así entonces el usuario que le llega no sé si a ustedes ya le llegó y decían bueno pero cómo hace para enviarme eso entonces mire que acá yo ya puedo llenar estas y decir acá decir acá bueno cuál error me gusta más me gusta este y me gusta este y este mientras que acá mire que era una sola pues mire que google ha tenido en cuenta eso y ésta se llama opción múltiple con múltiples respuestas y esta opción múltiple con única respuesta para que se la sepan ahí y ahí y ustedes ya cacharrean ahí los otros tipos de preguntas miren que aquí hay una veamos acá qué otras hay desplegable bueno hay una de escala que ya la vimos cuadrícula esta cuadrícula cuadrícula de casillas veamos está con varias opciones mire que tiene fila y columna si tiene fila y columna entonces miremos esta y uno puede subir una imagen no entonces vamos a mirar y le decimos acá selecciones las opciones miremos este miremos fila 1 entonces vamos a colocar ropa cada que ropa deportiva vamos a mirar cómo sale y aquí en la columna 1 vamos a colocar vamos a colocar el deporte mueve acá ropa ropa casual y aquí vamos a colocar para salir y ropa de estar en la casa vamos a mirar cómo sale para nosotros tener idea cómo es eso y aquí vamos a mirar cómo sale esta mire que esta es de columna y perdón aquí me equivoqué es guste así escribiendo bueno les vamos a a mandarlo acá siempre enviar bebiera esas opciones son nueve si tú no lo que tiene que hacer esto que yo estoy haciendo probar cómo le está quedando el formulario ver qué pretender con estas opciones de cuadrícula y vamos a mirar acá cómo salen esas opciones y eso lo que usted tiene que hacer es el cacharre probarlo y miremos a ver aquí así dio entonces si esta podría ser una calificación mire ajá entonces mire yo podría yo podría hacer otra cosa también yo le puedo al usuario escoger y él me diga si no de acuerdo no de acuerdo como una escalada y que yo puedo decir ropa deportiva entonces coja deporte o también puede ser un parcial aquí ropa o sea que aquí sería ropa casual sería con este y ropa de casa este pero usted la puede hacer diferente entonces aquí tiene usted las opciones y la gente escogía calas alternativas aquí sería bueno para ser parciales no implementar la pregunta cierto yo por ejemplo aquí tengo mira voy a añadir una imagen entonces la imagen sería como para complementar esa pregunta voy a añadir una voy a añadir una imagen aquí la voy a subir examinar en mi computador nosotros inclusive hicimos un formulario que le pusimos un muñequito ya si lo encuentro se los muestro un formulario de para unos unos muchachos de un colega que nos tenían que concentrar una encuesta para un proyecto de investigación entonces allí escojamos 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 está esto de los de los muchachos y muchachas a ver veo dónde quedó nuestra imagen de al aquí entonces tú puedes escoger una tú puedes escoger el título de de descripción aquí añadir pregunta a la imagen no la este es un formulario de para todo tipo como aquí que nos dice y aquí puedo alinear la izquierda centrar cambiar quitar y damos aquí una cosa aquí puedo añadir título de descripción aquí añadir pregunta si entonces mira que la imagen me puede quedar aquí entonces yo puedo decir yo puedo decir algo y decir cuál de estas personas reconoce o un o un o un psicólogo le puede poner aquí una imagen a uno y le pregunta si en una respuesta corta acá, en una respuesta corta ¿qué ves en la imagen? y si uno no ve lo que él ve, no está loco ¿qué ves en la imagen? si usted dice que ahí ve jarrones pues, perdón, imágenes no es así sino cuando están en pura imagen, imagen ¿qué ves en la imagen? entonces si ves, uno puede colocar eso así ¿qué ves en la imagen de arriba? ¿qué ves en la imagen de arriba? ¿ya? puede ser así pero ahí está la imagen ¿ya? el video pues tiene que ser de YouTube obviamente y uno lo coloca y coloquemos un videíto mío de YouTube hay que saber busquémoslo entonces coloquemosle aquí música música para que me dé pues la opción acá pero vamos a decir identifica un canal vamos a mirar acá PCIM creo que ustedes lo vieron viera class a ver si me encuentra a mí eso entonces busquemos este seleccionar ahí está vea entonces uno puede decir escucha el video o mira el video mejor mira el video mire que estoy intuitivo vea yo primera vez que hago esto con video yo el video no le había metido a eso mira el video y contesta las preguntas y vamos a enviarlo enviarlo y enviémoslo al sujeto de prueba que viera Víctor enviémoslo allá acá cada día le están metiendo más cositas yo veo que esa esa del video es nueva la de la imagen pues no tanto pero yo al principio cuando yo estaba trabajando con él pues veamos acá acá está la imagen el volumen es mi video que tiene poquito sonido pero entonces ahí ve el video o sea totalmente chéverísimo vea chéverísimo chéverísimo y uno acá puede enviar la respuesta ¿no? uno contesta y envía la envía la respuesta pero aquí dice que es un borrador ¿no? un borrador restaurado ¿ya? y pues uno puede poner datos obligatorios o datos y aquí lo puede enviar uno puede poner por ejemplo acá opciones obligatorias cuando uno lo está editando uno puede hacer que la pregunta aquí sea obligatoria o no por ejemplo que tengan que contestarla también hay otras configuraciones básicas de el formulario como acá ojo con esta opción hay unas configuraciones básicas que de todas las que más me gusta a mí es esta y las respuestas ¿sí? copiar las direcciones de correo permitir modificar las respuestas restringir a los usuarios de fundación eso solamente de la fundación yo digo que no que cualquiera lo puede contestar limitar esta me gusta limitar a una respuesta cuando la limito solo a una respuesta y que no pueda hacer varias respuestas esta configuración de acá yo puedo ir mirando las respuestas vamos a enviar uno las respuestas que me van aquí muy buenos muy buenos para la sociedad entonces si ve que me la pido dijo ya no lo envíe porque usted no la ha llenado es que uno llene a conciencia yo lo estoy llenando ahí ¿sí? ustedes miremos acá la respuesta mire que aquí me dice las respuestas y me va diciendo la estadística cuando me contestan me va diciendo la estadística de cómo de cómo estamos es más voy a llenar otro voy a llenar otro espero que no me tengas voy a llenar este voy a llenar es es bueno son buenos son excelentes voy a llenar otro a mí me gusta aquí el arroz con pollo y el frijol a mí me gusta dice sí los conozco los he visto vamos a llenar acá el video no lo he visto todavía y acá vamos a colocar que yo me equivoqué aquí acá y acá él me dice que debo llenar una por una y acá lo voy a calificar excelente el servicio bueno yo no me acuerdo cómo califiqué el otro en la mitad ¿cierto? yo lo califiqué en la mitad bueno vamos a enviarlo enviarlo entonces acá ya estoy viendo que hay dos respuestas y miremos cómo vamos vamos 50% fútbol natación y 50% fútbol ¿sí ve esto tan chévere? así me contestarían a mí los usuarios y aquí sí me dicen la estadística por ejemplo que hay frijol 2 porque yo escogí dos veces el frijol arroz con pollo 2 y hay uno de arroz solo ¿sí? entonces ahí me daría la estadística muy bueno estos muchachos para uno entender las personas saber qué quieren y uno le dice por ejemplo uno tiene un restaurante y uno manda la respuesta ¿qué plato de esta semana le gustó más? y entonces la gente está y uno ya sabe que la otra semana refuerza eso un poquito ¿sí ven? esto es muy bueno y acá bueno y está así como son respuesta corta no hay forma él le va a mostrar cada una pero acá dice seleccione las opciones que le gusten deporte ropa deportiva cómo le encajaron ropa infantil cómo cada una de las opciones fueron contestadas y aquí califique nuestro servicio mire aquí lo que nos preguntaba nuestro compañero mire que aquí cinco una persona y tres ¿sí? una persona que calificó como tres el servicio y esto entonces mire él nos da los puntajes de cómo vamos vamos a calificar vamos a ver quiero calificar otra de cinco mire que me dan de los porcentajes cincuenta y cincuenta por ciento ¿listo? entonces eso sería lo de formularios ustedes lo pueden cacharrar ya lo tienen allá a su mano y esto sería parte de cloud computing voy a mirar si yo tengo voy a mirar si yo tengo ya que ustedes están interesados en el tema porque este tema es mundial ¿sí? mundial quiere decir que esto lo usa todo el mundo ¿vamos a la pregunta? sí señor dale ponga la de ponga la de la que dice que ropa de haga el favor la de ropa de casa o cosas así ponga un momentico por favor esta 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 exacto uno también puede colocar ahí la opción de que elija la respuesta correcta o solo es así pero elija la respuesta correcta sí o sea porque digamos ropa deportiva y que uno colocara para salir y que pareciera que marcó mal ¿lo hago entender? sí claro o sea más o menos así ¿es esa opción o es otra opción diferente? no aquí también se puede e inclusive los psicólogos usan mucho esto para saber si uno está si está bien o no claro usted podría poner acá unas opciones y acá usted pero usted es el que califica ¿no? porque yo aquí selecciono y él no me va a decir a mí si está bien o no vos ya como dueño de tu formulario es que vas a ver quiénes o quién porque esto también da la respuesta por individual ¿no? vos podés ver las respuestas de forma individual aquí mira aquí aquí podés ver las respuestas vos individuales si es de cada usuario ¿eh? ¿cierto? entonces vos tendrías que ver si este señor no puede asociar ropa deportiva con deporte y él cree que la ropa deportiva es para salir a la fiesta ¿no? o estar en casa que también podría ser como le colocan a ustedes eso no sé si les ha tocado exámenes para entrar a una empresa hay situaciones por ejemplo si usted está enfrentando a un cliente ¿qué haría usted? y aquí están las opciones A, B o C ¿sí? usted tiene que parear eso se dice también se puede decir sí claro sí se puede en esa se puede pero tú eres el que califica ¿no? tú eres el que dice obviamente si está bien o no ya de forma individual o colectiva como vos lo lo querás ver ¿listo? sí 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 y la desplegable pues pues opción una para que uno escoja desplegable es seleccione seleccione los zapatos ideales entonces uno viene aquí para las mujeres con tacón sandalias cubiertos otros miremos cómo sale esta 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 también es como nueva yo no me acuerdo de esta mucho pero miremos esa cómo sale sí entonces mire que de pronto cuando ustedes lo vayan a ver dentro de seis cinco meses ya han cambiado algunas cositas ya han metido nuevas porque esto como ha tenido tanto auge y se ha utilizado tanto miren que la gente lo está utilizando vamos a ver esta vean ¿sí? ¿sí? aquí chévere ¿no? esta es nueva esta yo no me acuerdo antes antes tener haberla visto mira aquí el usuario escoge ya miremos voy a mandar la pregunta voy a mandarla para ver cómo sale la respuesta ya ¿sí? vamos a mirar mire que ya escojamos esta bueno vamos a ver vamos a escoger esta esta y esta es un comeloncito los los vi los vi en un curso bueno vemosla así y acá ¿qué opinas? ya lo vi ya lo vi y acá esta esta y esta y acá sandalias dejémoslo ahí y califiquemos los cuatro a ver qué dicen ¿listo? vamos a mirar las respuestas acá miremosla acá donde yo soy bueno y obviamente ustedes que son los dueños del formulario aquí resumen es que lo vean ahí ya estamos ya estamos en 33% de todas porque he escogido una de cada una aquí veanlo aquí donde estamos ya me da porcentajes los fríjoles 100% lentejas 33 2 1 y 1 vean lo que yo he escogido lo que escogieron los estas son las opiniones esto es lo de la ropa ¿sí? y esta es lo de los zapatos solo hay una respuesta y dice que son sandalias el colorcito ¿no? buenísimo y estas son las calificaciones del servicio la gente está conforme más o menos bien conforme no hay por acá que alguien que le haya salido un mosquito en la sopa ni nada de eso bueno listo